Creo que aún así ha sido usted demasiado benévolo con ellas. ¿Pero qué es esto? Vamos a rebajarnos un 25%. Calma. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Eres socio de ellos o mío? Lo importante era obtener el contrato. Es un país en desarrollo. ¿Te imaginas lo que sería lograr un contrato definitivo? Un contrato definitivo para perder en lugar de ganar. Esto es solo la entrada, Santiago. Te aseguro que vamos a obtener la exclusividad. El negocio es a largo plazo. Estamos perdiendo. Digamos que estamos invirtiendo. Federico, a estas alturas, la empresa no necesita invertir en nadie. Tenemos un prestigio ganado a pulso. ¿Cómo te atreves a presentar un contrato de esta naturaleza? Lo importante era obtener el concurso. Te das cuenta que nos estamos imponiendo a todos nuestros rivales. Sí, pero ¿a qué precio? Santiago, tú me conoces bien. ¿Y sabes que soy un ganador? ¿Un ganador de contratos? Que nos va a hacer perder dinero. Eso es lo que tú crees. ¿Lo que estoy viendo? A corto plazo. Por favor, Santiago, tú tienes más visión que eso, por Dios. Ellos no van a construir solo ese holoducto. ¿Sabes lo que eso significa? Podemos ganar los contratos de los que hagan más adelante. Pues por lo pronto estamos perdiendo. Olvídate de eso. Creo que podemos recuperar ese 25%. Además, recuerda que cuando elaboramos el proyecto sabíamos que tendríamos que castigar el 15% para poder pelear. Pero tú te bajaste un 10% más. Bueno, ¿lo autorizas o no? ¿De veras crees que salgamos con esto? ¿Y tú me lo preguntas a mí? Te hago responsable. De diablo está Ana María. Está en tu casa, Santiago, procurando que no falte nada para esta noche. Seis cajas de champaña. Cinco de whisky. Cinco de coñac. Ay, Dios mío, yo no sé para qué tanto. Vostaría saber, miña, que a su patrón le gusta todo, a lo grande. Sí, lo sabré yo. ¿Las cajas de vino? Ya están en la cava. Sebastián y Eutimio las metieron. Muy bien. Pues al parecer, ya no falta nada. Falta lo único y lo más importante, señorita Ana María. Las flores no tardan en traerlas. No. Me refería a mis niñas, a Beatriz y a Lucero. ¿Saben algo de Beatriz? Desde que se fue no la hemos visto. Y lo peor es que don Santiago no quiere ni saber de ella. Va a haber un gran problema cuando las muchachas se enteren del compromiso. Es increíble. ¿Qué? Lo que hace el patrón, con tal de disimular su tristeza. Ni con todo el dinero del mundo podrá comprar la felicidad. Bueno. Cada quien se autoengaña como puede. Vamos a revisar el menú. Veinte años son muchos, Santiago. Para el amor no, Federico. Ella tiene treinta, tú cincuenta. Son veinte años de diferencia. Sé contar. Soy tu mejor amigo, ¿no es cierto? Sí. Y sabes que siempre te hablo con la verdad. Así es. Bueno, lo que estoy tratando de decirte es que... Mira, mira. Lo que tengas que decir respecto a mi vida privada, me tienes sin cuidado. Mi decisión está tomada. Me caso con Rosario Quintana porque estoy enamorado de ella y ella de mí. ¿No te parece suficiente razón? Bueno, además, ¿qué demonios te tengo que andar consultando a ti si eres un solterón que jamás ha sabido lo que es un beso? Oye, no, 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 tampoco, eh. No es justo, caray. El sábado iba a conocer a Benjamín. ¿Y qué me dices a mí? Yo tenía planeado ir a Cuernavaca con voto. Sí, cómo no. Con ese nombre yo no saldría con él ni a la esquina. Ahí hablas así porque no lo conoces. Tranquila, no va a pasar nada. Ya lo verán. La optimista y unas amigas. Es que no se dan cuenta que los papás van a protestar. Lo he dicho. Además de optimista e ingenio. Lucero, ¿tú qué piensas? Me da igual. No tengo que salir. Ay, no sé para todo. Yo lo que tengo miedo es que Rebeca sea la que diga la verdad, eh. La chismosa no estaba enterada de nada. Claro. Si no, ella lo habría dicho. Aguas. Oigan, ¿saben quién fue? Dígalo, ¿no? Nosotros no sabemos nada. ¿Cómo es posible que tú no sepas quién fue? ¿Y yo por qué? Ay, no te hagas. Eres la chismosa de la escuela. Oye, no voy a permitir que me digas eso, eh. Ay, ¿acaso no fuiste con la maestra Fernanda a decir que yo había puesto un ratón en su escritorio? Estás loca. ¿A dónde vas? ¿Qué le pasa? Parece que habló con su papá. ¿Y qué le dijo algo? ¿Qué te importa? ¿Qué? ¿Qué? Quiero que sepas que Rosario y yo nos vamos a casar. ¿Te vas a casar? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a la memoria de mi madre? Ojalá le dé a usted. El cariño que a mí jamás me ha dado. Ya se fue. Ya se fue. Silvia, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás llorando? Por nada. ¿Por nada? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Silvia? Hace un año que no veo a mi papá. ¿Te escribió de nuevo? Sí. No iba a ver este sábado, pero ahora con todo esto. Yo tenía tantas ganas de estar con él, de verlo y abrazarlo. Lo quieres mucho, ¿verdad? Lo adoro. Tú no sabes lo que he sufrido. Lo necesito, Lucero. Lo necesito. Yo soy lo único que tiene. Lo único. ¿Qué es lo que buscas aquí? Vine a buscarlo a usted. ¿Qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!